Quiero otra noche como ayer Que se sienta como la primera vez que yo sentí algo por ti Me siento en casa, sí Quiero un 24 pa' mí, pa' ti Que se pase de la medianoche, sí Pa' bailar contigo Y gozar contigo Es que te extraño, me extrañas Y no se van las ganas Un reggaeton lento Sintiendo las vibes adentro Es que te extraño, me extrañas No se van las ganas Te pienso, me pienso Hasta que amanezca Te pienso y estás en mis recuerdos Tus letras no son como cuatro yo me encuentro Entre tantas fotos yo me pierdo Pero a ti no te pierdo, solo te protejo Te siento a la vez Aunque tu presencia no esté Hago realidad el hecho de tenerte Y no sales de mi mente Estás aunque no esté Y yo mirando el ser Vibramos otra vez Yo caigo a tus pies Yo caigo a tus pies Yo mirándote Y no pienso, me piensas Hasta que amanezca Es que te extraño, me extrañas Y no se van las ganas Un reggaeton lento Un reggaeton lento Sintiendo las vibes adentro Es que te extraño, me extrañas No se van las ganas Te pienso, me pienso Hasta que amanezca No se van las ganas No se van las ganas No se van las ganas